Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo y vamos a hablar de libros, de este libro que tengo en mis manos, Arca de los Afectos. No le podía ir mejor el título porque de verdad contiene mucho cariño para una persona a la que se va a homenajear el miércoles. Se presenta este trabajo en la sala de La Palabra el próximo miércoles a las 8 y el autor, el poeta, es Alfredo Pérez Alencar. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Ana. Gracias por venir al programa, es un buen amigo de este programa, nos presenta siempre aquí sus trabajos y en esta ocasión no viene a hablar de su poesía, sino de un libro en el cual le homenajean por cumplir 50 años y por dedicarse a la poesía no sé cuántos, ¿desde muy joven o no? Supongo que será desde antes de nacer. Ahora, de escribir desde muy joven y de publicar desde muy mayor, porque he sido un corredor de fondo, he entendido que la poesía merece demasiado respeto y he publicado otros libros de prosa, de ensayo, hasta que unos meses antes de cumplir los 40 años decidí publicar mi primer libro y en estos 10 años se publica hoy a 13 libros. Es decir, había que vivir, había que conocer la vida y sentir la vida para luego, poco a poco, ir decantando la palabra y que fluya. O sea, que empezó un poquito tarde en lo que es la publicación, pero después ha ido todo rodado. Bueno, ya que es un libro de homenaje por cumplir los 50, es inevitable hablar de la biografía de Alfredo, que es un poeta peruano. Pero me contaba, antes de empezar aquí, ante las cámaras, que son 27 años ya aquí en Salamanca. Y bueno, le trajo aquí el estudio de la que es su profesión, él es profesor en la Universidad de Salamanca, de Derecho del Trabajo, nada menos, entre otras cosas. Bueno, vino aquí a hacer su tesis doctoral y se quedó aquí. Así es. Viene a hacer los estudios doctorales y tuve, no solo la suerte, sino yo creo que todo estaba predestinado de llegar a un departamento que era Derecho del Trabajo, que dirigía Carlos Palomeque, que fue mi director, es mi amigo, mi grande amigo. Y una de las grandes satisfacciones que tengo es que en este libro que estás comentando hay un ensayo literario de laboralista Carlos Palomeque, porque él es un gran humanista. Tuve la suerte, digo, y tuve, no sé, la predestinación de caer en un departamento, de llegar a un departamento donde había un humanista de por medio que entendió que uno cumple con el ámbito jurídico laboral, pero que también su sobrevivencia espiritual requiere de otro combustible, en este caso, de la poesía. Y que ambas cosas pueden combinarse. Es verdad que es importante encontrarse con gente alrededor que comprende que estos otros ámbitos también son vitales en la trayectoria de cualquier persona. Decimos que este libro, Arca de los Afectos, recoge poemas, reflexiones, textos de muchos amigos, de muchos autores, no solo de España, no solo de Salamanca, ni solo de España, de otros muchos países. ¿Cómo se siente uno cuando ve reflejadas reflexiones en torno a su persona, regalos de gente tan importante? En primer lugar, la gratitud fluye. Eso es lógico. En el ser humano hay que ser muy agradecido. Yo creo que lo soy, lo he sido y lo seré. Pero también he visto, porque esto ha sido una media sorpresa, han estado trabajando casi dos años, Verónica Mack, con el apoyo de mi mujer y el silencio, que yo no sabía nada de ello, pidiendo colaboraciones a amigos y conocidos de buena parte del mundo, pero esencialmente han buscado de los dos territorios donde yo me siento identificado, de España y Portugal, y de América Latina, desde México hasta Chile y Argentina. Hay de todos los países. Pero también hay poemas o textos, reflexiones, ensayos, de algún amigo de Indonesia, de algún amigo francés, de alguna poeta de Ucrania, en fin, de muchos sitios, pero sobre todo han priorizado las dos áreas que convergen en mi corazón. Bueno, pues voy a leer un fragmento muy pequeñito, bueno, un poema muy pequeñito de Albano Martins. Yo no lo conocía, es de Portugal. Digo muy pequeñito en tamaño, porque luego es, bueno, es una descripción de Alfredo Pérez Alencar, que dice, le dieron una mariposa, hizo con ella un poema, se sentó a la mesa con los amigos, ofreció vino y pan, donde había sal puso azúcar, de las flores eligió la amistad como emblema. Vaya definición, ¿no? Sí. ¿Cómo se le queda el cuerpo a uno? Bueno, sobre todo conmovido, porque quien escribe eso es el más grande poeta vivo de Portugal, es un poeta que yo quiero mucho, tiene 82 años, Albano Martins, el más grande poeta vivo, pero también hay de otros grandes poetas portugueses, hay textos de Antonio Salvado, hay manuscritos de Antonio Osorio, es decir, Portugal es una tierra a la que yo he viajado mucho, he sentido mucho y he dedicado todo un libro también que han publicado el año pasado en Coimbra, todos mis poemas sobre Portugal, más o menos escritos en 15, 20 años. Dice este poeta, donde había sal puso azúcar, ahora alrededor no hay más que sal, por todas partes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a decir del ámbito en el que trabaja profesionalmente, como profesor en el ámbito del derecho, del trabajo, de la seguridad social? Bueno, encontrar azúcar para echarle a tanta sal es complicado, ¿no? Es complicado. Hace algunos años, yo soy producto de muchas migraciones. Mi abuelo salió de Asturias por el hambre, para Perú, y yo soy un privilegiado, yo sé, yo no he venido por inmigración aquí, yo he venido por un tema genético y por un tema cultural. Y mis padres fueron felices cuando me quedé, aunque yo tenía y tengo muchas más posibilidades de desarrollo y más situaciones en Perú, pero a mí lo que siempre me ha llenado ha sido la cultura y Salamán, que es uno de los lugares mejores del mundo, desde mi punto de vista, para escribir y para sentir lo que es el peso de la cultura. Y es por eso que yo me quedé aquí. Pero claro, el tema eso de buscar la amistad, de dar la amistad, es algo que viene de siempre en mí, pero sobre todo yo soy un poeta que también soy un ser que sigue a Cristo. Yo soy cristiano, pero no de decirlo, sino de practicarlo. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Y lo que cuesta es dar de uno mismo casi lo que uno no tiene. Entonces, en ese sentido, por eso veo que no tengo grandes cosas. Yo vivo en Tejares, feliz, en un piso muy sencillo. No tengo grandes cosas, pero sí tengo, como lo decía en una entrevista el otro día, no tanto como Roberto Carlos, un millón de amigos, pero casi. Pero casi, ¿no? Pero casi. Lo que vemos aquí, esto es un pequeño resumen de muchos que son poetas o que son escritores, pero habrá otros tantos. Bueno, yo me refería sobre todo a eso de endulzar lo que ocurre alrededor, porque hay quien dice que en estos tiempos, bueno, peor que nunca, ¿no? Que la poesía no sirve absolutamente para nada. Y más con lo que me está diciendo, esto de la creencia religiosa, o sea, dan ganas de dejar de creer en todo, ¿no? ¿Cómo se hace para seguir teniendo ganas de escribir poesía? Bueno, ya que me planteas esto, yo creo que lo religioso no tiene mucha trascendencia. Lo religioso, porque se lleva más a un tema cultural que no cala. Yo soy cristiano, no soy religioso. No es lo mismo, parece lo mismo y todos se meten en el mismo saco. Pero volviendo a tu pregunta, el tema laboral, si quieres. Yo hace muchos años escribí en el Adelanto, escribo hace 25 años en el Adelanto, algunos artículos sobre la inmigración, cuando se veía muy mal el tema de la inmigración. Y claro, yo escribía siempre a favor de la inmigración, del migrante, por todo el tema que yo vengo detrás de mí. Mi abuelo también fue inmigrante de Brasil a la selva de Perú, en fin. Y ahora entienden mejor el por qué uno defendía la inmigración, porque ahora se nos están yendo los nuestros. Es decir, estamos en una barca que sube y baja con la marea. Entonces, por lo tanto, no podemos creernos que estamos en la cúspide, arriba y que nunca vamos a bajar. Y es por eso que ni hay que ser tan optimista como creíamos que estaba en el paraíso. Y yo publiqué un libro de poesía, que se titula Hombres trabajando en el 2006, publicado por UGT, que pasó sin pena ni gloria. Y lo digo como mérito, porque claro, pensaban que yo estaba haciendo un discurso trasnochado de poesía social cuando estaba alertando de lo que podía venir. No por ser pitonizo y eso, sino porque son los flujos históricos. Y porque como soy laboralista, no me cuadraban lo que se gana aquí en España con el valor de los pisos de la propiedad. Entonces, yo decía, esto tiene que alguna vez... Y eso ya fue en el año 2006. Y nos dice que fue un libro de poesía. Así es. Es decir, que todo se puede, que es a lo que yo viva, todo se puede interrelacionar y tiene, obviamente, una utilidad importantísima la poesía también en estos tiempos que corren. Siempre. El ser humano, tú puedes tener las grandes cosas y puedes estar en ellos, pero siempre la poesía es un bálsamo. Y justamente su valor está en que no tiene ningún valor. Ese es el mérito de la poesía, es la ternura y la fuerza. Y ojo, no piense en la poesía como esos versitos con rimas al final, etcétera, o así de salón. No, la poesía puede decir cosas muy fuertes también porque puede meter historia, filosofía, de todo. Es un arma potente. Sí, y ya termino diciendo que ni tan optimistas ni tan pesimistas como estamos ahora. Es decir, lo que tenemos que ver, y en los jóvenes, yo lo estoy comprobando con mi hijo, es que en tiempos de bonanza yo le hablaba de que, cuidado, que las cosas pueden venir mal, y ahora que está mal la cosa, yo le digo que, ojo, depende de ti de salir para adelante. Y no hay que tomar, hay veces, la inmigración como algo negativo. Lo que hay que hacer es, no la inmigración como última instancia, sino como primera, hay veces. Es decir, irte como ejecutivo a un sitio, etcétera, etcétera, con otros niveles y tal, y sin ningún problema. Lo que pasa es que a veces nos aferramos tanto al terruño, en el caso mío y de mi familia no, porque somos producto de muchas migraciones. De otras migraciones, sí, como nos decía al principio. Bueno, pues el personaje, la persona a la que tenemos aquí con nosotros y su trayectoria como poeta también está reflejada aquí, en las reflexiones de muchos autores que han querido dejar su regalo en el 50 cumpleaños, vaya regalo, Arca de los Afectos, que se presenta, hemos dicho, el miércoles a las 8 de la tarde en la Sala de la Palabra. Le agradezco mucho a Alfredo Pérez Alencar que haya venido hoy, no para hablar estrictamente de su poesía, sino de un libro que le han dedicado. Gracias por venir. Gracias, y yo siempre estoy en esta como mi casa. Pues que cumplan muchos más. Gracias.